Fue la etapa, te diría, la etapa de todos los diarios desde ya y ayer las imágenes, el video, donde a Mariano Mastromarino le pasaba esto. Había pasado a los keniatas y los organizadores supusieron que era un infiltrado que se había metido en el kilómetro 30 del maratón y le gritaban, ¡correte, salí de ahí! Tenés que seguir corriendo con una cosa así. Tenés que no enojarte, porque si me imaginas que te enojas... ¡Qué bárbaro! Hola Mariano, buen día, felicitaciones antes que nada. Hola, buenos días para todos. ¿Cómo hiciste para seguir? No, pero nada, no inmutarte, seguir tranquilo. Yo creo que ahí me doy vuelta, me freno. No, yo venía haciendo mi carrera, concentrado en el ritmo que llevaba en ese momento y que tenía un objetivo claro. La verdad es que cuando se pone el auto al lado no sabía por qué era. No, la verdad no le di mucha importancia, simplemente pensaron que era, no sé, algún intruso o alguien quería robar cámara o algo por eso. Pensaron en eso, ¿sí? ¿Qué pensaron en eso, sí? Sí. Y nada, simplemente me dijeron que salió de la carrera, yo les dije que estaba compitiendo, que le tenía el número, le mostré el número. Pero para todo eso corriendo. Y fue lo que me dijeron y ahí fue cuando le levanté la mano y nada, seguí haciendo mi carrera. Y después no te siguieron, digo. Una vez que vos le aclaraste, le mostraste el número, después te siguieron o no, digo, ¿te siguieron provocándote yendo de salir de la carrera o no? ¿Fue simplemente un instante? No, 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 fue ese momento nada más, fueron cinco segundos. Si se ve, he visto la imagen, y si se ve en la imagen, atrás viene una camioneta, que esa camioneta sí me venía siguiendo ya hacía mucho más tiempo, porque ese auto viene adelante en la punta. Con el puntero. Estaba sacándolos de punta, claro. Entonces ellos no sabían lo que pasaba atrás de la carrera. Nada, después se le acercaron, les avisaron que venía compitiendo, que estaba, que había pasado la geniata, que venía ganando, y nada más. Pero pasó eso, nada más. Mariano, lo tomaste con bastante humor vos, dijiste, bueno, evidentemente no fui el único sorprendido de ganar. Digo, ¿alguien te pidió disculpas? No, me llamaron de la organización para escuchar mi versión de los hechos y nada más, pero después, sí, hay que tomarlo con humor porque no pasó a mayores. Claro, te podrías haber desconcentrado, podrías haberte enojado y te quedabas discutiendo y perdías, o sea, podría haber pasado cualquier cosa en realidad. Sí, seguro, pero te digo, creo que estaban todos sorprendidos. Traen a los atletas de Kenia o a los grandes maratones de todo el mundo, los ganadores son siempre atletas de Kenia. Habían traído atletas de Kenia y esperaban que ellos los ganen, y se vieron sorprendidos de que otro atleta los pase y por ahí no lo esperaban. Yo tampoco lo esperaba pasarlos, así que fue eso, fue nada, fue el que nos agarró todo de sorpresa y nada, los pasos mayores, por suerte no me desconcentré, seguí haciendo mi carrera y pude mantener el ritmo que llevaba. Mariano, muchas gracias, gracias por este ratito y felicitaciones de nuevo. Muchas gracias. Gracias, Saúl. Mariano.